Por cierto, si me estoy escuchando bien Me gustaría escuchar tantito como me estoy escuchando Denme nada más un momento Este... Mientras Mario Mime Ya hacía rato que tocaba estar aquí en el mundo de Mario Bros Pero no me había dado la oportunidad, sinceramente No, no me había dado la oportunidad, sinceramente Ok, entonces se escucha perfecto Ok, eh, si, no me había dado la oportunidad principalmente Porque me quedé muy desesperado por ese nivel Y no había tenido el tiempo libre como para decir ¿Sabes qué? Le voy a dedicar bastante tiempo a esto Para poder hacerlo... Hacerlo completo El capítulo pasado de Mario Nos quedamos en esta especie como de isla En donde Tenemos un topo que es hijo de su madre Nos está atacando constantemente ¡Chinga! Pintiota Creo que me moriré ¡Ah! Bueno, de quedarme con una vida Ya no quedarme con nada Ok, para ser justo no esperaba llegar Mira ¡Ay, mi culo! Hacia abajo ¡Un tanuki! ¡Qué onda, carnal! ¡Buenas! Yo suelo vivir aquí y alquilar barcas Pero de inación se las llevo todas Y tengo que apretarse el cinturón Aunque se me sale por mi obesidad mórbida ¡Oh, espera! Entonces, si me quedo quieto por algo de tiempo ¿Recupero la vida? ¿O fue por las monedas? ¿O fue por las monedas? ¡Adiós! 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 ¡Ten! Ok El paso uno primero es llegar, ¿no? ¡Vamos a acabar con el hijo de toda su topota madre! ¡Uy! Llévatela tranqui Con cuidado Eso es Ok, ahí Ok, hemos llegado Ok 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ok No importa Ok, no importa, no importa, no importa Ok, de momento Todavía vamos bien Todavía no es tan exasperante Pero es que me caigo mucho O sea, no estoy muy acostumbrado a este tipo de controles De plataformeros De hecho Desde Es que si este es mi primer Mario Que jugo en el canal ¡Ey! Big The Trip, ¿cómo estás? Este, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? Este, ¿ahora estamos jugando aquí al Mario Sunshine? Este Verga, qué fuerte está la música, ¿no? No es, no es de trabajo estar limpiando todas las chingaderas que hacen los grafiteros Ok, con cuidado He llegado He llegado ¡Ha llegado porque llorabas! ¡Genshi! ¿Cómo estás? Por cierto, ¿cómo vas con lo de tu compu? Eh, estamos jugando un reto Entonces sigue Sigue este Global o NET ¡Sí! Sí, pero Para Este Ahí está Sí, todavía sigo trabajando ahí Nada, el reembolso sigue el curso ¡Fuck! ¡Ha donado 10.000 bits! ¡Ojalá! Todavía no tenemos en este canal la donación En el otro canal te hubiera creído, eh Antes Antes yo tenía lo que era otro canal También aquí en mismo Aquí en YouTube Tristemente este canal me los hackearon los Los Alivas Bas ¡Au! Eh, tenía un canal de Twitch En el que En el que subía Este Mis streams Pero me lo hackearon Los Alivas Bas O sea, de que Al parecer Pues salieron listos Los Alivas Bas Pues ni tanto Porque pues ¿Entendiste el chiste? ¡Yep! Se quitaron lo del partner acá Eh, no Es que me Ajá, me quitaron El canal que tenía El partner Entonces tuve que crear Otro de cero Eh, pues En el otro canal tenía En el otro canal tenía Este Pues Eh Tenía más constancia En ese entonces Ahorita lo he vuelto A recuperar un poco Pero ese entonces Mi trabajo Me permitía ser Un poquito más Constante En cuanto a esto Entonces Pues fue un poquito Más fácil Llegar a A la meta A la meta De suscriptores Que pedían A la meta A huevo Me dieron Bonafone Ok, esta es la parte que no me gusta Lo único bueno es que no me ha pasado Llegar un rato a rato a Onumoba Ok Ah, ok, bueno mínimo no fue hasta abajo Ok La verdad, esa botella de agua me salvó la vida Ok, entonces De aquí Ay, que ya tengo pasaporte Y que el miércoles voy a buscarlo Esto quiere decir que ya vas a poder viajar Para diferentes países ¡No! ¿Tienes pensado viajar a México? Yo tengo pensado en el transcurso de estos ratos Porque tengo unos gatos De hecho se viene el cumpleaños de la hermana Entonces ¡Chinga la madre Mario! ¡Sube! Ok A ver, saltamos atrás Ok Creo que el camino más rápido Suele meten a hacer esto Ok ¿Hay algún otro camino para llegar allá? Ok Tenemos agua, tenemos agua Tenemos agua Ok Ok ok, pero si ah, ok, ahí está listo, ok ok, de momento vamos con madre y de momento no me voy a arriesgar demasiado porque ¿qué es el granario? ¿aquel que era mi maestro de más? digo, mi abuelo y el corcho de más arriba pero ten cuidado hay un tipo muy lalo encima y creo que lanza explosivos si te le acercas demasiado es una liba te he traído esa cama elástica por si te sirve de ayuda si la moja se encoge y te la puedes llevar puesta es exactamente como mi aparato reproductor ¿cómo? espera, estas cosas vamos a agarrar esto ¿es neta? ¿es porque está en el agua? ahora si ya volviste afuera luz a ver a ver vamos acá no 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 ahora si uh y nos Uy, ándate a la mierda. Ok. Creo que es Reddy, ¿no? Ok. Ok. Oh, no. Ok. Miren, mi mayor miedo es caerme, más que otra cosa. ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! Ándate a la puta que te parió. Ándate a la puta que te parió. ¡Ah, maldita sea! ¿En cuánto tiempo de vivo? Definitivamente guardar y continuar porque quiero guardar esta proeza. ¡Veinte putos minutos, papá! ¡Papá! Lo que no pudo haber hecho en una, en una hora y algo, la vez pasada en veinte minutos me la pelaron. ¡Tarán! ¿Cuántas llevo? Llevo veintiuna. Técnicamente voy a la mitad del juego. ¡Veamos si la siguiente misión! ¡Te han comido vivo! ¿Quién es? ¡Megablooper y ruinas pozo! ¡Uy! A chingo, ¿por qué sigues bien siendo meninosos, te pedo? ¡Nada más bienvenido! ¡Mario, muchas gracias por lo de antes! ¡Ha sido increíble! ¿Te gustaría ser mi nuevo maestro? ¡Senpai! ¡No he dicho nada! ¡Bajayaro! Lo que quería decirte es que mi abuelo te espera más adelante. Y tiene algo que contarte. Te llego. Uno, dos, tres. Un poquito de humor absurdo para variar. ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ay, viejo! ¡Excelente, magnífico, querido Mario! ¡Eres nuestro héroe! ¡Has logrado que la cascada vuelva a caer como antes! Pero... ¿Cómo? ¡El mar sigue estando contaminado! ¡Debe ser esas compañías petroleras! ¡Muerte a Pemex! ¡Este! Parece que mi teoría no valía gran cosa. ¡Vaya, vaya! Bueno. Vale, creo que ya lo tengo. Escúchame bien. No te parecerá nada especial, pero te voy a contar un secreto. Tengo canas en los huevos. ¡Eh! Uno de los secretos más secretos de la Cala del Sole. ¡Ajá! ¡Ok! Esta Cala se esconde en la tumba de un gran rey calizón. ¡Vos conduce a un solo oculto! ¡Ok! ¡Ok! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ok! 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 ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Esto es cuestión de precisión! ¡A la verga! ¡No! ¡A la verga! ¡Oh! O sea, esto va con tiempo límite Esto va a ser malo Para una persona que no es tan buena En los plataformeros Para ser justos Me están dando bastante tiempo Ok, llegamos acá Ok, a la madre Están construyendo el quinto piso del periférico Ok, ya Por cualquier cosa Mejor que sobre que falte ¡Ay, hijo de la! ¡Chinga! Ahora tengo que esperar a que se acabe todo Que por un lado está bien Porque pues te da tiempo de, pero Si se te caes ¿Ya? ¡Gracias! Ok Subimos Es que es el final Ok, vámonos para arriba Uy, ok ¡Gracias! 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 Ok, guardemos la moneda azul. Ese laberinto está más confuso. Aquí tienes que saber cuándo dejar de saltar. ¡Ah, chingada madre! ¿Sabes qué? Me voy a esperar aquí. ¡Eh! ¡Eh! Debería encontrar alguna fuente de agua porque... Uy, ¡ok! No, pues pégate a la bendita pared, Mario. ¡Ah, llegué! ¡Oh, la remarcha contra el calamar, bebé! Ya sé, ya sé. Toma, toma. ¡Saps en toda la boca! Toma. Toma. ¡Eh! Toma. ¡Eh! ¡Saps en toda la boca! ¡Eh! 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 ¡Ahhhhhh! ¡Ah! Mira Entonces ¡Bien! ¡Yey! ¡Yey! Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas ¡Gracias! Ok Ok, uno más Necesitamos hacer al menos los 3 soles que tenemos que hacer Ay, no No, no, me gustan No me gustan las monedas rojas No me gustan Ok, ¿Qué pasó? Lo encontré ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que hacer? Ya sé cómo se ha contaminado el mar y cómo limpiarlo Mario, tú eres la respuesta Tienes que ir al fo... ... ... ... ... ¡Concha de tu madre! ¡Oh! ... 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 No, por qué falla tanto Ok, el manejo de control de cámara de este nivel es horrible Ah, chingada madre Uh-oh Mario Uh-oh Sí, así creo que me voy a morir ahí Sí, como que creo que me quedé buggeado Qué horrible ese control de la cámara bajo el mar, eh No hay nada mejor que ver al sol directamente a los ojos Ok Vamos a, oh, sí, 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 sí Que tengo que entrar a tu botella El problema del alcoholismo como siempre, anciano Sí, que entró Yo también No sé Estoy pensando No sé No sé No sé No sé Que debería tener No sé Yo Perdona Lo Tiempo Aqulé Quó Tiempo Pero vamos por las más fáciles ¡No! Juraría que había otro nivel del piso Sí, ahí está Ok, ahí está Pero es controlar el camino Pero busquemos más fáciles Vamos a agarrar esta de una vez Ok, sigamos, sigamos, sigamos Ok, entonces Ya había otra No la veo No Siete, y yo sé dónde está la ocho Una más, una más, una más Ok, ya entendí, ahí tengo que ir de una de chingadaso Ok Es que tengo que agarrarlo de frente ¡No mames! ¡Ya lo había agarrado! Ok Ok, es que aquí llega también la corriente O sea, me falta una, pero es la más complicada Es calcularle al punto exacto Ahí está Era cuestión de puntería y suerte Chingada madre Bueno ya, déjame salir del bucle ¿Te imaginas morirte en ese espacio y que sea como de que ya no puedes recuperar las vidas? O sea ¿Cuánto tiempo llevo en vivo? Van 43 minutos Creo que podemos hacer una, una, una estrella más ¡Tarán! Vamos a agarrar el problema aquí del agua Que es la del sol Angulona no va a, no valentizar ¿Angulona? ¿What? Te conto es una botana rica, rica, rica Mario 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 Por fin te vas al fondo del mal Abuelito, te espela, Liva No te olvides de la escafandra Para llegar antes hasta el abuelito Todavía que les voy a ayudar Y me hacen subir chingaderas No podrían instalar un elevador Para el gran Mario Bros Ah, ok O sea, para ser justo sin chingaderas que me estobren en el camino O sea, para ser justo sin chingaderas que me estobren en el camino O sea, este peo es muchísimo más fácil ¿Dónde está el abuelito? Ah, espera ¿What? Ok, las esas me dicen que por acá Entonces Sí, de hecho sí ¡Oli! Parece que está listo para la porquería de mar que viene ¡Una anguila gigante! Se ha instalado en nuestro antiguo hogar En el fondo del mal Y le han salido unas caries enormes que muy mala pinta Vamos a echarle un vistazo ¿What? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos haciendo esto? Vamos a poner la casqueta Un plazo de mal Se ha limpialo Después se albina entrada Así que ya sabes Salta adentro Pusa hasta el fondo Y limpia los dientes de esa aguila Al alivianero lo vuelve a la allí De donde vino Segurísimo El limbo, valor Y hay toro Digo, al agua patos Soy plomero No dentista Hijo de puta A la verga What the fuck Mis sensores indican la proximidad de materiales altamente tóxicos Ergo le huele el hocico Ok, primero que nada Buenos días No, primero que nada Vamos a agarrar Débena No, primero que nada Justo Sí Impeñate Claro Que la еб Ok, ya entendí que tengo que hacer. ¡Guácala! Creo que a Andy Goma le gustaría mucho este... Ok, vamos a recuperar vida. Vamos a recuperar vida primero. ¡Este nivel me gusta! ¡Este nivel me está gustando mucho! Ok, una menos. ¡Rellene mi chingadera, pero descolgate! ¡Ay, pobrecita! ¡Se le cayó un diente! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos acá. ¡Dos más! Bueno, vayamos acá. Recuperemos un poco de vida. Ok, vámonos aquí. ¡Vamos a dejarnos caer! ¡Llegamos, chicos! ¡Llegamos! 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 Ok. para que veas este nivel si está muy creativo ok, vayamos para acá conseguimos tres de estas y después tres de estas sin pedo llego antes de morirme y eso tiene que ser suficiente para hacerle la limpieza dental señor, déjeme hacer mi trabajo, trato de ayudarle ok, vamos arriba que vamos a terminar de limpiar un diente nos falta un diente nada más chicos Solo un diente más chicos ¡Es que no le tiro! ¡Listo! Acuérdate de se pierde los dientes Acuérdate de se pierde los dientes Cada día de tu vida Y quedó chimuela Chicos, esos pasas y no ocupan colgate Se mueren Llega un fontanero italiano Y los mata a la verga Pues ¿Se imaginan que ahora me muero, no? O sea, de que Después de haber hecho este Ok O sea, este nivel O sea, de que el reflado sea como que ¡Muerte! ¡Dead! ¡Acabado! ¡Acabado! Este Pues mira Vamos a muy buen tiempo Vamos a ver Porque esto es lo que vamos a la primera Que veamos esto Ya se limpió Cala del sol Forestone derreta a nadar ¿Cuántas estrellas tiene en total este juego? Ok ¡Claramente! Es ¡Claramente! Este güey es un señor Oli Gracias a ti No es la cala Vuelve a estar limpia ¡Qué bien! Nuestra cola Ahora toda nuestra gente Podrá volver a casa Todo gracias a ti Dime Dime ¿Conoces ese video? ¿Qué me he esperado Allá arriba Al no sé cuánto tiempo? Pues al chile Al chile Al chile No lo conozco Pero Au Au Me gusta que técnicamente es como algo a propulsión Ok Caminando Voy caminando Voy por la ruta Treinta y dos ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu pelele! ¡Ja, ja! Soy Forestone Soy el mismo que corre y vuela No tengo ni puñetera idea de quién eres ¡Te desafío una carrera hasta esa bandera! Ok Hay que llegar hasta la meta El rector es cuarenta segundos ¿Estás preparado entonces? ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! Ok Ok Creo que No No O sea Para ser justos Lo vi llegar Ok ¿Hola? ¿Tú reta conmigo todo? ¡Aprendí senador! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Me da risa! La próxima vez traigo retas motorizadas ¡Hasta su pena! ¡Hasta nunca! Y entonces Mario murió de la vergüenza ajena Hubiera sido muy cagado un Game Over ahí Ok Para ser justos me confié Que vamos a intentar una vez más Más que nada porque la anterior stream nada más hice dos estrellas Hice cero estrellas Entonces Fíjate que por excepción de la primera O sea Esto se me ha hecho muy Este Pues para empezar Obviamente entretenido Tu pelele Ok Me la pelas Ok Sí Vamos Vamos Oye Quiero a me traer Desde tus cortes Si estás preparado Entonces listos Ya Técnicamente hice trampa Pero ¡Ay! No he estado mal No das como un pez Sí No tuvo nada que ver Como con la plataforma Me lanzó la chingada No has resultado ser como la tortuga Ok Ok Ya Ya nos veremos las caras Y entonces A ver quién gana Toma un sol Sé que sirve para soliana Pero Era un tesoro de mi abuelo Esto bueno también me la pela Estoy In pinche parable Ahí está Y hemos Llegado a las Veinticinco Pues A ver El secreto de la caracola Solamente tenía cara de cola Es Chistes De primaria Puedo tener veintiocho Pero tengo la edad mental De un niño de diez Ok Ataca Se me excita el Super Mario Ok Eso fue completamente mi culpa Tal vez debía hablar con ellos Nataremos Nataremos Por el mar El mar El mar Si llego Si llego Si llego No No llegué ¿Qué pasó anciano? Me temo Que tu destino Está ligado al nuestro Sobre nuestra bella tierra Se ha abierto una vía A otro mundo ¿Querés ir a mirar? Claro que sí Tienes que hacerlo Es tu trabajo ¡Trabaja, esclavo! ¡Oh! La venta a involucrarte En todo esto Tienes una buena suerte Esperamos Sabemos desde aquí Como todos Hijos de su puta madre Me deja todo el trabajo A mí Ah Pues Ok Vámonos de nuevo Para arriba Vámonos de nuevo O sea Se bugió Era golpearme De a huevo O sea Ok Me baja vida Pero no me tira Escolar ¡Solera! Llegamos aquí ¡Eso! Caminando voy, caminando voy por la ruta Trae todos Ah no, eso es Mickey Tiene que ser más italiano Caminando voy, caminando voy por la ruta Treinta y dos Ok O sea, donde me llega a caer Creo que ahí lo voy a acabar Ok, llegamos a este Ok Ok Ok, ya vi, es saltar de esta a esta No No Ok Chicos, lo voy a dejar aquí Me da mucha hueva ponerme a subir toda esa mamada Sinceramente Es muy pesado hacer las subidas en este juego Y siento que ya con más calma puedo hacer otra vez esa misma De por sí, ahorita ya hicimos cinco estrellas Normalmente si no vamos a hacer tres Este Creo que son cincuenta al final del juego Entonces técnicamente estamos a mitad del camino A medio camino Trataré de cada vez que haga los streams de Mario hacer más O sea, trataré de hacer cinco estrellas O sea, trataré de hacer cinco estrellas por stream Llegaríamos veinticinco Treinta Treinta y cinco Cuarenta 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 Cuenta Cuenta Perfecto Ya para enfrentar al Bowser Siento que todavía nos faltan bastantes jefes Y bastantes cosas que ir conociendo en este juego Pero Ya veremos Ahorita me siento muy cómodo en esta En este nivel Entonces Creo que voy a tratar de pasarme todo lo que pueda de ese mismo Y luego seguiremos explorándose el resto Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye